Hola. Eres Rick, ¿no? Soy Negan. Te vas a arrepentir de haberte enfrentado a mí, amigo. ¡Lárgate! Días que os haríais viejos juntos, reuniéndoos a comer los domingos y felices para siempre. No. Esto no es así, Nick. Ya no. Tengo una idea. ¡Ah! ¡A較! Timo Piensa en lo que pasó Papi, chúpame Y quiero que me conozcáis Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Te quiero Será una guerra Venceremos Hay que hacerlo Nos dijiste que debíamos pelear Vamos allá I'm in Vamos allá 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 Vamos allá